Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros una nueva obra de CriptoArte de Editores Mar. Su Majestad, el arte nueva Nefti que ya tenéis minteada. El Dorado, Ciudad de Oro, Madrid, presidida por el nuevo Estadio Santiago Bernabéu y todo ello en colores áureos, con esa puesta de sol impresionante y sobre las nubes que surcan en los cielos de Madrid. Espectáculo en el estado más puritín y para el deleite de nuestros ojímetros. Espectáculo visual y ha servido en esta nueva Nefti, en esta nueva obra digital para nuestros ojímetros. Y yo me despido una vez más de todos vosotros con Chao, tío, tía, buen día.